Hola YouTube, bueno este es un vídeo en el que un gringo nos va a explicar por qué los latinos dejan sus países para llegar a los Estados Unidos. Un gringo, este gringo por cierto vive en Colombia, si no me equivoco es Colombia el país que él eligió para vivir y nos va a explicar el por qué los latinos lo dejan a pesar de que él prefiere vivir en Colombia que en Estados Unidos. Yo creo que es un vídeo interesante, es un vídeo que los va a sorprender, contrario a lo que ustedes piensan. Ustedes pensaban que yo lo iba a cagar a palo al gringo, pero no, el gringo tiene sus cositas, tiene sus cositas y va a decir algunas cosas en las que tiene razón. Vamos para allá, vamos para allá que esté interesante. Quería entender por qué los latinos dejan sus países para vivir en Estados Unidos. Cuando llegué a Colombia me nombré, hasta que me volví famoso cuando publiqué un vídeo titulado ¿Por qué prefiero vivir en Colombia en vez de los Estados Unidos? Ok, este tipo de vídeos yo sí los critico mucho, ok, porque se va el gringo rico que su familia lo mantiene, que gana muchísimo dinero, sea por redes sociales, sea porque tiene negocio, sea por lo que sea, ya sea que lo mantenga su familia, ya sea porque tenga X negocios en Estados Unidos que lo sostienen para vivir muy bien en países como Colombia, en cualquier país de Latinoamérica o de Hispanoamérica, pues a partir de ahí los locos te dicen no, aquí yo prefiero vivir. Las mujeres me salen baratísimas. Eso no te lo dicen obviamente en esos vídeos, pero sí en nuestros países a ellos las mujeres les salen muy baratas. Claro, porque el dinero que ellos ganan vale muchísimo más, tiene muchísimo más valor. Esto lo estuvimos hablando con respecto al argentino que decía no es que en Argentina solo el top 5 gana entre 3.000 y 5.000 dólares. Y claro, pendejo, un país de mierda pobre. O sea, claro que sí. No quiero que se entienda esto como que yo estoy diciendo que Argentina es un país de mierda. A nivel económico, nuestros países todos son de mierda. Empezando por Cuba, ojo, que es el país que más amo. Empezando por Cuba, todos son países de mierda a nivel económico. Comparado con Estados Unidos, todos son una mierda. Entonces, partiendo de ahí, claro que tú prefieres vivir ahí si todo es más barato. Claro, claro que tú dices, ¿por qué prefiero vivir? Es como el gringo este que está en México, se pasa hablando mierda de Estados Unidos, pero viaja a los Estados Unidos, va y viene, va y viene, va y viene. Sí, claro, así sí. Así sí. Si te tienes que quedar a vivir entonces en México todo el tiempo sin entrar nunca más a los Estados Unidos, habría que ver, habría que ver qué sucede si en algún momento te alcanzan los niveles de violencia, si en algún momento la cosa se pone peluda, peluda, habría que ver qué tú piensas. Entonces, por eso yo critico mucho esa mentalidad. Pero este gringo hizo una reflexión, ojo. Vamos para allá. Sentí que inspiraba a los colombianos a apreciar su tierra y eso me hizo feliz. Todo estuvo bien hasta que grabé un video preguntando a la gente si prefería en Colombia o Estados Unidos para vivir. Todos dijeron Colombia hasta que... ¿Cuál país escogería? No, estás vendido. ¿Por qué? ¿No hay posibilidad? Me dejó impactado, pero no entendí por qué. Luego recibí la ciudadanía colombiana. Claro, él le dijo, ¿por qué? ¿Por qué tú prefieres Estados Unidos si es que yo vivo como un rey en Colombia? ¿Por qué carajo tú prefieres Estados Unidos? Y el hombre le dice, porque hay más posibilidades, pendejo. O sea, un gringo mañana se va para Cuba, donde con 100 dólares tú eres un rey. Imagina tú viviendo en Cuba con 1000 dólares, que aquí en Estados Unidos no puedes vivir en ningún lado con 1000 dólares. En Cuba eres un rey en La Habana, literal como en la película. En Cuba eres un rey. Y tú salgas por la calle y le preguntas a la gente, ¿a dónde tú prefieres ir? ¿En Cuba o en Estados Unidos? Y cuando a quien te diga en Estados Unidos, tú le dices, ¿por qué? Si aquí en Cuba se diga muy bien, claro, pendejo, tú ganas una cantidad de dinero enorme. Claro que sí, tú eres un rey en Colombia, tú eres un rey en cualquiera de nuestros países. Con ganar 3000, 5000 dólares, ¿usted es un rey? ¿Usted está en el top de la cadena alimenticia? Claro que sí. Es gringo, tiene todas las mujeres a su disposición. Claro, muchachos, usted es el top del top. El honor más grande de mi vida. Pero con eso, algo cambió. Colombia era mi paraíso. Pero después de ser ciudadano, comencé a sentir la desigualdad, la corrupción, la falta de seguridad y oportunidades diferentes. Siempre sabía que esos problemas existían en Latinoamérica. Pero cambiaron de ser problemas ajenos a problemas personales. Ok, aquí hay algo en lo que no estoy de acuerdo, Humer. Mágicamente, porque te entré en una ciudadanía, usted no se entera de nada de eso. Es como que yo te diría, yo me enteré de que Estados Unidos funcionaba cuando me dice la ciudadanía de Estados Unidos. Eso es mentira. Eso tú siempre lo viste. Eso tú lo viste todo el tiempo. Lo que pasa es que no te importa. Ahí es donde está la diferencia. A ti no te importa porque tú vives bien. Tú vives en un buen departamento, con un buen dinero. Porque teniendo buen dinero, como digo, 3000 dólares en Colombia, en Argentina, en Chile, en Perú, en cualquiera de esos lugares, es muchísimo dinero. En Uruguay, que tiene el salario mínimo más alto prácticamente de toda Latinoamérica, 3000 dólares es un dineral. Si yo trabajando en la construcción ganaba 1200, 1500 dólares y era un rey en Uruguay, imagínate tú si llega a ganar 3000, 4000 dólares. O sea, es que literal eres el rey más rey de los reyes en Latinoamérica. Entonces no me digas, no me vendas a mí que porque obtuviste el honor de tener la residencia. No, tú siempre viviste como gringo. Tú siempre has vivido como gringo. Es así de simple. Lo que pasa es que te sientes más personas porque tú tienes más que los propios colombianos. Y los propios colombianos te tratan a ti como lo que eres un gringo. Es así. Entonces, como te sientes más personas porque tienes más y en Estados Unidos fueras uno más de montón, mientras no lo eres en Colombia, mientras no lo eres en un país latinoamericano. Entonces, claro, te vienen a la mente estos pensamientos de por qué quieres dejar Colombia. Esto es un paraíso. Chavo, vete a trabajar como colombiano. Dale gringuito. Trabaja como colombiano. Trabaja como inmigrante. Trabaja como un cubano que migra a Colombia. Para ver si es verdad. Claro, pero si vives de redes sociales, si vives de negocio en Estados Unidos, si vives de papá y mamá, etcétera, etcétera. Ahí sí. Ahí sí funciona, coño. Porque ahora Colombia es mi patria. Me di cuenta que el chico que prefería vivir en Estados Unidos era la única persona de bajos recursos en el video. Y me di cuenta que yo en Colombia siempre he vivido como un colombiano rico. Y que es fácil enamorarte de Latinoamérica cuando tienes dinero. Ahí está. Y por eso le dije que este gringo traía una buena reflexión. Él trae una buena reflexión porque dice Me di cuenta de que simplemente vivir en Latinoamérica vale la pena cuando eres rico. Y yo estaba viviendo como rico. Y es de los pocos que va a aceptar eso. De los pocos que he visto que acepta eso es él. Por eso me gustó este video. Porque el tipo aceptó que realmente él vive como un rey. Y por eso prefiere Colombia que Estados Unidos. Un rey entre comillas. Porque quizás lo que él tiene aquí en Estados Unidos es nada. Quizás las cosas que él tiene en Colombia no son nada. Las tiene cualquiera. Entonces te sientes uno más del montón. Pero en Colombia como estás arriba te sientes muy bien. Y es bueno que existan personas como él que reconozcan eso. Sin dinero puede ser difícil. Luego de reconocer eso no se siente tan bien que me idolatran por preferir a Latinoamérica en vez de Estados Unidos. Y esto es otra cosa que quería llegar a este punto que él reconoció. Él dice no se siente tan bien que me reconozcan que yo prefiera a Latinoamérica antes que Estados Unidos. Claro. Si es que tú vives como un rey. Por eso es que a mí este no. En este caso él no. Pero la mayoría de pendejitos gringos que salen hablando español. Oh yo soy el gringo que hablo español y me hago el que Estados Unidos es el país más malo del mundo. Y no sé qué. Cuando el derrame de riqueza que tiene Estados Unidos sobre el resto del mundo es grandísimo. Es enorme. 40.000 millones a México. 7.000 millones a Cuba. La mayoría de los países hispanoamericanos tienen una cantidad de remesas de los Estados Unidos enormes. Enormes. Las remesas nada más. No te estoy hablando ya de las drogas que se venden, que salen de México y se venden en Estados Unidos. Y todo ese dinero entra en México a través de los carteles. En remesas nada más. Busca cuánto es del PIB de México. Cuánto son las remesas que envían los mexicanos hacia México. Brother, el derrame que causa Estados Unidos hacia el resto de Hispanoamérica es brutal. Es brutal. Entonces que estén estos gringos repartiendo, no él, ojo, porque él en este video está recapacitando. Pero todos los demás gringos que reparten odio hacia los Estados Unidos, cuando entran y salen todo el tiempo de los Estados Unidos, porque saben que aquí es donde está la plata, a mí sí me molestan muchísimo. Porque defectos tienen todos los países, brother. Este incluido, claro que sí. Todos los países tienen defectos. Pero nunca un país en la historia de la humanidad había tenido tantos derrames de riqueza como este país. Nunca. Hasta incluso países comunistas como lo es el mío. Un derrame enorme de dinero. 7.000 millones en remesas enviamos a Cuba. A México casi 40.000 millones. Es una locura. Vamos a seguir. Igual, nada ha cambiado. Sigo prefiriendo vivir en Latinoamérica. Pero ahora reconozco que el título del video que me volvió famoso tenía que haber sido. ¿Por qué prefiero vivir en Colombia con dinero en vez de vivir en Estados Unidos? Y aquí es donde quiero llegar a la conclusión final. Con dinero. ¿Por qué prefiero vivir en Colombia con dinero que vivir en Estados Unidos? Ahí es donde está la diferencia. Y el día de mañana, si se enamora y se casa con una colombiana, como me pasó a mí, que me enamoré, me casé con Melina, y ahora es ella la que no quiere regresar a Uruguay, porque yo le he dicho mil veces, vamos, vamos a regresar a Uruguay. Porque es que en Uruguay tengo amistades, ella tiene toda su familia, o sea, hay muchísimas cosas que me atan a Uruguay. Y ella me ha dicho, no, no, porque ella sufrió la violencia en Uruguay más que yo. A ella la asaltaron un montón de veces en Uruguay. Y claro, ella es la que me dice, no, todo el tiempo me dice, no, 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 lo siento, pero no, 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 no. Si el día de mañana, él se casa con una colombiana, y él trae a la colombiana a vivir un año nada más en Estados Unidos, y la colombiana ve cómo es el estilo de vida en los Estados Unidos, la poca violencia que hay, lo poco que hay que cuidarse es no sacar, porque, por ejemplo, andar con un celular en nuestros países, en la calle, todos sabemos que tiene sus riesgos, que te lo pueden arrebatar, que te lo pueden quitar a mi suegra. Hace poco se lo quitaron en Uruguay, vuelvo y repito, es uno de los países más pudientes de toda Latinoamérica. Y se lo quitaron en la terminal, le sacaron el teléfono a mi suegra. Que es una mujer de 50 años, o sea, vino un guacho y le arrancó el celular por la espalda. Estaba sentada en un banco y le sacaron el celular por detrás. Acá yo puedo caminar por donde me dé la gana con un celular, porque un celular es algo tan insignificante en un país como este, brother, que no tienes que andarte cuidando de que te lo roben. Entonces, en ese sentido, él la trae y vive un año acá, lo más probable es que ella le diga, amigo, o sea, entiende la diferencia. Pero claro, el hombre o personas como él, lo que van a mirar no es eso. Lo que van a mirar es que allá son más personas que aquí, porque con menos hacen más, con menos logran mucho más en los países latinoamericanos. Pero esto es producto de la pobreza de los países de Hispanoamérica. Es producto de eso. Es producto del atraso que tenemos. Entonces, por eso hay gringos que prefieren los países de nosotros. Pero sinceramente, teniendo en cuenta todo esto que les he dicho, ustedes saquen sus propias conclusiones. Para mí es una cuestión simple. Esta gente se sienten más personas allá, los gringos se sienten más personas allá, porque acá serían del montón, del montón. Y por eso en esos países, en los países nuestros, se sienten más personas que en Estados Unidos. Porque acá, ganando 5.000 dólares, no eres nadie. Allá eres rico y todo el mundo te rinde pleitesía. Y te sientes más personas. Y esto lo he vivido en carne propia, porque en Cuba, nosotros somos tercera categoría. O sea, el ciudadano cubano es tercera categoría, mientras el gringo, o el gringo no, en general, el extranjero, es primera categoría. Son ciudadanos de primera, mientras nosotros somos ciudadanos de segunda y de tercera. Y esto lo sentí cuando no pude entrar a los hoteles. Esto lo sentí cuando nos prohibieron utilizar dólares mientras ellos los utilizaban, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es la reflexión que les quería hacer hoy. Ustedes saquen la suya, que puede ser cualquiera. Para mí, el gringo que se va a vivir en Hispanoamérica, incluso los retirados y todo eso, que muchos se van a retirar en México y todo eso, tiene que ver muchísimo con que acá, en Estados Unidos, eres uno más del montón ganando 5.000 dólares. Allá eres un rey. Todos te tratan como un rey y te sientes más personas. Así de simple. Nos vemos en la próxima aventura, gente. Chao.